Por la asistencia de la asistencia de la asistencia del señor Partido Muñoz, tiendo las 13 horas con que te estén disfrutando por inicio, te paso a la presentación secretaria. Muchas gracias, presidente. Voy a pasar al punto número uno, que es el ministro de asistencia y declaración del coro. María Elena de Ángel Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González, positivo. Luis Arturo Casillas Peña, positivo. Luis Alberto González Gutiérrez, presente. María Concepción Franco Luzio. Presente. Consector de Universidad de Agustinacente. Tiene el nuevo presidente que nos encontramos seis de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, el coro. Le paso al punto número dos, que es propuesta de la orden del día, en su caso aprobación. Voy a dar lectura al resto de la orden del día. Punto número tres, solicitud de parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja en el programa Fortasec, así como la baja y la incorporación del patrimonio municipal de siete motocicletas, además de un vehículo oficial perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dichos vehículos se encuentren en la dependencia del tejido municipal en calidad de chatarra. Punto número cuatro, solicitud de parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal de cuatro vehículos oficiales pertenecientes a varias dependencias, en virtud de que dichos vehículos se encuentren en la dependencia del tejido municipal en calidad de chatarra. Punto número cinco, solicitud de parte de la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal de dos prensas pertenecientes a vehículos de la jefatura de su público. Dichos días se encuentran en la dependencia del taller municipal, sin ningún uso. Punto número seis, solicitud por parte de los ciudadanos José Armando Bautista Gómez, director de servicios públicos municipales, y Osvaldo López, jefe de maquinaria y vehículos, para que se apruebe llevar a cabo la licitación de adquisición de llantas, así como facultar al comité de adquisiciones para su organización. Punto número siete, solicitud por parte de su ciudadano Ramón Muñoz de Rosa, director de promoción económica, para que se autorice la licitación pública de la invocatoria, para las bases de la primera compra de tela, corte y patronaje, para la confección de los uniformes del programa Uniformes Escolares, para los alumnos, de segundo a sexto de primaria, y secundaria, quedando pendiente los grupos de otra escuela y primero de primaria, ya que aún no se tiene la información. Punto número ocho, solicitud por parte de la ciudadana Ana Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de Oficina de Enlace Tepatitlán, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios, que se celebra por una parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las empresas denominadas Veridos, México S.A.I.C.B., E.I.C.I.S.A., México S.A.I.C.B., para la emisión del pasaporte mexicano por el periodo de 15 de enero a 31 de diciembre de 2019. Punto número nueve, puntos varios, y punto número diez, cláusula. Si está a favor, déjalo a ver el orden del día, este hermano levantando su mano. Muy bien. Entonces nos vamos al punto número tres. No voy a repetir eso. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Solano Cervantes, jefa del patrimonio municipal, para que se autorice la baja en el programa Fortasex, así como la baja y la desincorporación del patrimonio municipal de siete motocicletas, además de un vehículo oficial, pertenece a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dichos vehículos se encuentran en la dependencia de municipalidad, municipal en calidad de Chacarra. Pues ya en el oficio que presenté, ya todos los vehículos tienen, todos los vehículos están dictaminados por el taller municipal, y la razón por la que lo asumí es porque precisamente en la licitación de los seguros y en la compra de los refrensos, quisiéramos ya atendernos debajo para no acceder a la cinta. Pero eso me pasó, a vos decís que tenemos un invitado, o sea, Ah, yo también, ¿no? Ah, sí. Y a Juan López. ¿Y a Juan López? ¿Y a Juan López? Sí, a Juan López. No, pero va a echarlo una vez. Sí, pero hemos comentado a Ramón López de Rosa y a Ramón Estefanía Filipe. ¿Perdonemos? Sí. No sé si hayan... No sé si ustedes objecen en el lugar de rama, están en el centro. Pero, ¿por qué no? Porque no tienen que saber como... Los otros sí tienen que saber como... Autorizar la... La página de 5. No, no. Pero la subasta, ¿no le habíamos puesto? Sí, sí. Sí, autorizar la subasta, pero ya... Ya la otra reunión, sí. Evitado el pregámbico. Pero es... ¿Para el red? ¿Para el red? En todas las otras camiones atiendas solicitamos la subasta. ¿La subasta? ¿Toda se va a hacer en la misma? es mejor porque una sola subasta se hace hacemos paquetes esta vez planeamos hacerlo por paquetes paquete número uno, me falta de esto, de esto, de esto pero ya si te quedan dos paquetes, pues a lo mejor va a ser individual a lo mejor a alguien no lo voy a hacer el paquete es que no les va a enterar en cambio, lo más que lo encuentro se va la última vez que se hizo, se hizo individual y funcionó porque se invitan muchas personas que tienen pues años y que tienen demás y ahora si te da más y te da más y te da más porque el paquete la dejó, terminas pronto terminas pronto, pero luego de nuevo te lo apuestan muy malo yo te voy a ir por individual esa es decisión de ustedes entonces ya no va a ser yo vine a que todo va a subastar yo voy a hacer pues yo considero que si se haga una opción de subastarlo y le ponen más peor a los paquetes si a mi nos interesan 10 motos yo no más quiero esa para que compre su moto hasta la oportunidad no es nada más para los usuarios para gente que quiere que vaya a tener el carrito a tener los motos entonces van a hacerla abiertas quien quiera si entonces están de acuerdo que el punto lo expongo de la siguiente manera que se les baja se les incorpore y se someta a subastar yo nada más la unidad 436 cumple con necesitos como para todavía desarmarla y aquí no y aprovechar y aprovechar las piezas si la desincorporamos ya hacemos ¿el cual? la 436 si no en cuanto a la desincorporación y se desincorporar queda dada queda dada de baja pero no desincorporada ajá para poderla utilizar nosotros en el taller de pero se van a desincorporar a seguridad pública y después mandarla ¿no? ¿el depende de la intervención? ¿el depende de la intervención? ¿el depende de la intervención? si de la intervención si pero depende de pero yo creo que no vas a hablar de baja pero ya no se van a utilizar la intervención exacto nada más la intervención de baja tienen que seguir la intervención pero primero las cosas comunitarias es que estos vehículos son del programa portacero estamos incorporando de portacero de portacero no de la intervención exacto exacto por eso hay que hacer esa aclaración esta es la unidad la última la tiene el detallado de la del taller el dictamen del taller perdón donde los talleres de 61 mil pesos pero hay cosas que todavía no te preocupes tal vez el cajón tal vez cosas que así no lo se necesitan pero pero a ver no tienen ahorita ni un costo de cuanto le pudieran sacar a la unidad para probarse para carlos bueno yo aquí en el oficio que les envié yo sí lo metí para la subasta y que ya no era pues que hable la preparación o sea ya que es mayor intención que se dice que nos puede acordar si 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 te quieres el cajón tú quieres la llanta si quieres recupera 10,000 pesos toda la unidad te da 30 a viver creo que sí es la más fácil es incorporar yo también yo también digo ya va y además le quitas un problema de chatarra que vas a seguir teniendo ahí te vas a tener porque si te van a quitar ni lo van a aprovechar yo creo que es más fácil recuperar que la pública sigue ahí bueno te han visto y te sirven para otros vehículos que puedan estar funcionando creo yo también bueno yo tengo una pregunta la maquinaria que está ahí que no sirve que son unas que les decimos huesudas no, maquinaria pesada también no, es que no lo han metido la comatsu hay un problema con esa maquinaria es que prácticamente ahorita nada más tenemos la maquinaria que es la comatsu y una de la excavadora pero nada más ya las otras ya se hicieron si se hicieron y cambiaron unas por reparar otras y ya 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 es que ya estabas a la la izquierda pero pues un libro no si vas ahorita nada más tenemos la comatsu ya está ese sí sirve ese no más es la computadora así es la computadora la computadora cuesta la computadora cuesta la computadora cuesta pero es dos mil pero es dos mil pero la máquina es dos mil seis ya está bien esa está bien yo tengo un eléctrico yo ya les había dicho que él te hace funcionar y gasta mucho él viene ahí y le ha dado mis cosas evadimos 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 para caer en cuenta que aquí tiene que llegar la señal a este cuadro y perdón y viene de este y viene de la matizera y si es una computadora no la evadimos acuérdense que acuérdense que meten demás cosas para que haya refacciones y hace muchas veces me la hacen cargar dos o tres cosas y mi hermano tiene una computadora idéntica a la que ustedes necesitan y yo te aseguro que no le sigue bien no sé no sé no yo pienso que no batallo y la pie es un cuadrito es un cuadro es la que ocupan ustedes yo ya había visto de esa porque le íbamos a meter mano y a lo de lo de los no sé y yo ya había decidido que es lo que le falta para echar a andar si es eso entonces ese muchacho y otro hermano y ya ve le dicen el chispa es eléctrico él sabe bien no y él si sabe que tiene la máquina ya le reforó ah bien ya le reforó bien entonces ¿les parece que quede de esa manera? o sea y se desincorporan el patrimonio municipal y se se sometan a la subasta ¿verdad? está bien perfecto quien esté a favor entonces pasamos al número 4 solicitud por parte de la ciudadana de la menor señor Cervantes jefe de patrimonio municipal para que se autorice la banca así como la desincorporación del patrimonio municipal de cuatro licencias a varias dependencias en virtud de que Chica y José Muerta era la dependencia del municipal en Caridad de Chacarra en la ciudadana es similar a los que han ya junto con la de los que estaban en la subasta un momento nada más me gustaría también que fueran pisando aprovechando la presencia de la subasta ¿Y estaba funcionando hace un año? ¿Cuál es? No, la primera es que está el primero. Sí, la convocatoria. Sí, la convocatoria. No, no, no. El mismo, desde los 15 días, en la propia reunión de Hacienda, para la convocatoria de la convocatoria, ya pruebe. ¿En el mismo dictamen se puede hacer la petición? ¿En el mismo dictamen se autoriza los que el mismo dictamen se puede hacer la petición? ¿En el mismo dictamen se puede hacer la petición? Para la convocatoria. ¿En el mismo dictamen? Porque ya hay un compilador. No, ya cada rato van. Yo se los mando a ustedes. Sí, ya vienen acá también. Entonces están de acuerdo en el punto, de la sede de Baja, y se incorpora del patrimonio municipal, en este caso no es el patrimonio municipal. ¿Sí? Es el patrimonio municipal. ¿Lo pasó? ¿Sí? 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 El patrimonio municipal. ¿Le llamaban el FAMSA? ¿Sí? ¿Qué modelo? ¿64? No, no puede ser un FAMSA 64. No puede ser. Los papeles eran el 64, pero los modificados. Bueno, quizás sí. ¿Y jamás? Jamás. ¿Y jamás tiene un FAMSA 64? Ese FAMSA empezó a tener el 86. Quizás sí, los papeles vienen del 64, el 64 así es. Un DIGNA. Un DIGNA. Pero no vamos a ser. Es un internazco una del 64. Es una FAMSA y luego a FAMSA, y luego a DIGNA otra vez con un lagachadito así es. Por eso me hizo RACI, que yo lo hice un 64 que yo he ido trabajando, y ahora los propensos de 64 lo modificaron la FAMSA. Quizás. Sí, estoy seguro. Bien, le voy al punto otro ciclo, que es una solicitud de igual manera, relacionada al reloj, para que se autorice la baja y la desincorporación del patrimonio municipal de dos presas que pertenecen a vehículos de la que parte del aso público. Dichos días se encuentran en la dependencia de talleres municipales sin uso. Sí. Ya también están encarnados, pero no tienen, ya no tienen ni una utilidad tenerlos ahí. Y al mismo tiempo, también no nos pusimos interrupción, pero quisiera saber qué destinos, y lo ponemos también con la FAMSA. Claro, porque solo se encuentran. Claro, porque me lo hacen como... No falta en mí, no tiene como... Que me lo señalen en el... Una cosa, si no se han olvidado, una cosa es la... Lo que a ti se te haga, a mí se me aprecia algo que yo no sirve, y es la gente que puede decir que... O así es. O así es. O así es. O así es. Creo que a lo mejor les van a dar más dinero por llevarlo al... Sí. Son cosas muy pesadas. Pero hay que verlo, pero es eso. Yo soy yo doctor alquilo. ¿Alquilo? ¿Dónde está su rasta? Este es cuando el doctor alquilo, porque si tú amas alquilo, y con los malos, se pezcan, ya ven. A ver. O los metes, y si los de la doctora se los toman en el kilo, a la subasta los metes con un mínimo, los del kilo, y se te dan las horas de diccionario. ¿Qué malas alquilo? no se ve bien las dudas que están tomando como precio ¿y el kilo? sí, un precio aquí ¿y ahí? ¿ya te lo vengo? porque si pasaste tú ya dices ¿no? pues ya sabes que no lo vienes a ganar ¿en cuánto te paga el kilo de la comida? por ejemplo las presas las presas las presas de la vacuna ¿habrá policía de la policía? sí, le pueden sacar ¿por qué es? ¿por qué es? les quitamos las presas y les pusimos un cajón y lo abierto le llamo y ya está muy bien ¿está muy bien? ¿está muy bien? ¿está muy bien? no no ¿el momento de reír? no ¿el momento de reír? ok gracias vale porque Rubén el reciclaje tiene ese dato porque el fío no lo pagan igual es más caro que el alfacado ¿Pero también es un punto de coche? ¿Poner como base mínimo de lo que no te? Se marca la misma. ¿Y ya? Y si no, pues se llama bien. Ok. Entonces, si quieres, te lo vas a dar. Me lo vas a dar porque vas con el precio mínimo. A los que estén a favor, un dispuesto, con un nuevo precio. Muchas gracias. Y yo solamente quisiera hacer el comentario, pero también de la sesión pasada, sobre la ubicación del clóseto, ya nos contestaron y en servicios generales, que lo van a ubicar en Bosques de la Gloria. Bosques de la Gloria, bueno, yo les felicito muy agradable. Entonces, nada más quería comunicarles. Porque estamos con los estudios. Gracias. 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 Bueno, este, desde el mes de octubre, ya decía la administración, la Nacerium Municipal nos solicitó coordinar los trabajos de estimando la participación de la fabricación como aquí en las uniformes escolas que los últimos tres años se han entregado por parte del municipio a 15 mil estudiantes de educación básica en la área secundaria. La intención de este ejercicio es el uso ampliado, probablemente con el uso del gobierno del Estado, a los 22 mil. No, es dinero. Entonces, ¿el ejercicio es ampliado a la área de la área? 32 mil estudiantes. Estamos trabajando con base a 15 mil en esta universidad. Y entonces, con base a eso y de los antecedentes, según el portal de transparencia, yo también la licitación del año pasado con el resultado fallo y el resultado de reglas que se confeccionaron según las escuelas públicas beneficiadas. Nos arroja un costo promedio de la licitación con el mínimo de 160 pesos. Ahora estamos tornando que sea de diferente mecanismo. ¿Cómo? La compra de la tela, no cualquiera lo puede ofrecer, más el corte del patrón o de las piezas. ¿No lo puede hacer, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Eso se licita, es la intención. Se licite porque no cualquiera puede hacer el corte adecuadamente. Y la manufactura o la confección de la renta se haga a través de personas con redes del municipio que demuestren que tienen la capacidad o la habilidad para hacerlo. ¿Cómo es la prueba? A través de una constancia o certificación del ID, que es el Instituto de Comunicidad de Trabajo, o una consulta, una consulta, una consulta, una consulta, una consulta, una presentación, pero la presentación, la presentación, la presentación de una empresa donde hayan trabajado que se dedique a esto. La intención es que la parte proporcional de la confección se puede entregar y derivar a las mujeres para que las puedan confeccionar sin que descubran a su familia y que pueda tener un nombre de su familia, estas personas que sí saben hacer la confección. Y entonces, el esquema es poder cortar la tela, poder contratar el corte y entonces ya los paquetes de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a la confección, de acuerdo al estilo del uniforme que se pueda procesar a la publicación vía contrato del área jurídica a quienes demuestren que sí tienen la habilidad para estos estudiantes. Bien, gracias. Comentarles que según el diagnóstico que tenemos que hay elaborado aquí, mi compañera Erika, costos promedio hasta ahora, ya con la medicación de la tela y lo que son los botones, la maquina, el corte, el hilo, el precio por camisa, promete, ronda los 61, 62 pesos. Bien. Ejemplo de pantalón ronda los 62, 48 pesos, 63 pesos. El ejemplo del pantalón cambia porque en general el jombre, si es jombre, si es bala, si es pantalón, el regular de pantalón y se va a salir blanco, bien, y faltaría nada más con la tela, estamos promediendo el coste, este, el rendido de la sociedad, va a ser un ponderado promedio. Lo que sí podría cambiar es el pantalón, lo peormente no tiene la misma cantidad de tela que las balas o pecho, bien, y esto de qué va a tener el presidente, la cantidad de telas por estilo de tela y por cantidad de luna. Es lo que, lo que hasta ahora tenemos y promedio rentará aproximadamente sobre 130 pesos, 140 pesos, ya terminado. Esto nos relacionaría un probable ahorro de 20 pesos, entonces, por, 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 por mil, por mil, por mil, por mil. Esto, en el, en el peor de los casos, si hubiese algún, algún desfase que no, que no estuviésemos considerando, llevaríamos a 160 pesos que, este, se pagó el año pasado. La intención es, uno, hacerlo más económico sin destinar la realidad, y dos, derramar la economía entre la gente, entre los mujeres y el TEPA, no solamente las ciudades del municipio, que puedan, que tengan la capacidad y el conocimiento y la habilidad de poder hacer los premios. Esa era la de, de, primera intención, lo que se, lo que se quería, darle trabajo a la, a la, a la población, este, una vez que se, se les está dando los uniformes a los niños, pero, a la vez, en la mano de obra, que es de aquí, ¿no? Bueno, una vez, aquí dice, la primera, o sea, que se alinece la licitación para la primera compra, generalmente las licitaciones es una... ¿Por qué? Porque la primera, me regreso. Estamos planteando en este momento los 15 mil, estamos planteando los 15 mil y algunos uniformes que ya se habían entregado el año pasado, tendrán que haber una segunda... ¿Cantidad? ¿Son 15 mil uniformes completos? No, 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 no. Son 15 mil los que completos, es decir, para papá y camisa, para quienes, para la cantidad de alumnos que ya están presentados, por eso es la primera. ¿Por qué una segunda? ¿Por qué habrá una segunda? Porque la intención es hacer una segunda licitación para los de kinder, más los que faltan de secundaria. ¿Bien? De que el preescolar y el primero de primaria no se tienen tanto, pero la secundaria es en el mismo caso. Así es. ¿Por qué? A quienes se les otorga 20 días, de segundo a sexto de primaria, y de segundo y tercero de secundaria. ¿Por qué no se otorga los del primero primaria y del primero secundaria? Porque como van a cambiar, no se sabe, sino hasta febrero más o menos se puede conectar, que fueron las tres inscripciones, ¿qué cantidad de alumnos van a ir a generar qué tipo de escuelas y de eso de que se vengan el uniforme? Pero está más fácil. Es que las escuelas tienen ya una relación maestra con un... Aunque no tengan, o sea, se llenan, y aunque no tengan el número de niños que necesiten disfrutar, ya saben un porcentual. O sea, cualquier tipo tiene cada escuela de mayor primaria. El peor gasto que tiene una familia es cuando regresa al primer nivel. Porque al segundo año puede ser que le tienen la pala toda vida, o le tienen la brusa, o la de la urbana. El primer gasto es el gasto más fuerte, que es el de primer año primaria, el primer año secundaria, y la primera vez que es la de la urbana. Es uno de los gastos más fuertes que tienen. Por eso hablamos de una primera licitación, porque es el dato, ciertamente, el dato que hoy tenemos, solo se insinuye a algo. Entonces, a ver, yo creo que más bien serían una sola licitación, pero una primera compra. Para que no sea una licitación de la primera compra. Ok, ¿verdad? Porque según yo no se pueden licitar dos veces. O sea, sería, licitamos una vez, quedamos con la empresa que va a hacer este trabajo, se hace una primera compra y luego se aumenta la cantidad. O podríamos hacer el porcentaje de la cantidad de tela, que la licitación es para la tela. Así es, así es. Ya se hace un promedio de la cantidad de alumnos que van a entrar a la primera urbana, que ya se sabe. Sí, nada más que, lo único que nosotros todavía no tenemos con claridad, y en eso ya estamos hablando con la de, es el tipo de tela, o sea, las características de la tela que debe tener cada uno de los clientes. O sea, de eso no tiene que ver. No, pero nos está dedicando con la cantidad de alumnos y de ahí nos vamos a conocer qué tipo de tela o sea, qué tipo de uniforme para eso debe tener la tela. Porque la tela es muy diferente. Si tuviéramos, o sea, la licitación de alumnos y a uniformar a todos los alumnos. Entonces, a eso diga, tú veas que todos tienen, por estado, tienen el mismo uniforme que todos los alumnos. Entonces, si se los puede hacer la licitación, puedes hacerlo bien. O sea, la verdad es que la licitación podría ser uniforme a todos los alumnos. No, no, ya tiene que ser. Es que si no, lo único que puedes hacer es encontrar una tela para uno, otra tela para otro, otra tela para otro, y nunca te la vas a acabar. Es más fácil confeccionar todo parejo con bañas y es más fácil dar baña a la baña y siempre tienes trabajo. Por eso, por eso, por eso, la noticia sería hacer dos partes. Es aparte del que la escuelana todavía no tenemos cumplida en qué tipo de tela, es lo pequeño, porque si poco la demanda scent, ya lo tenemos. Yo tengo otra cuestión Aquí habla de comprar La tela Hacer los corpos y los patrones Entonces ¿Sería la misma empresa o ¿Cuál es el problema? La visitación Yo imagino que no van a tener toda la tela Pero no se lo van a hacer a otra persona ¿Con qué nos encontramos? Desde el público ¿Con qué nos encontramos? Lo ideal en el principio era que Cada mujer que nos fuera a ayudar Hiciera el corte Pero luego nos encontramos con que Es lo más difícil Entonces Las empresas que nos pueden dotar La tela Pueden hacer el corte láser Y entonces eso nos va a ahorrar En tiempo y en dinero Lo que no se imaginan Más de más que en calidad El desperdicio de tela es mucho menor Y entonces que se licite La compra de la tela Y además El corte Los dos conceptos Bien el corte Y el papel Y todo lo demás Y todo lo demás Es decir Más la decisión de ellos Y Y Y Cierre ¿Qué es eso lo visitarían Justo con la tela Porque ellos tienen No, pero por ejemplo Lo visitante Las pelas es lo mejor Y No manejó No manejó Pero es que usted no se estaría visitando Y ya prácticamente Se lo está tratando No, no, no No se lo está tratando Lo visitante Sino que tú sabes Quién Quién le va a necesitar La decisión Y quién tiene la probabilidad De ganar Es lo que Por ejemplo Ahorita El tema de la De la probabilidad De las pelas Más el corte No son muchas empresas Las que lo puedan Sobre todo el corte Sobre todo el corte Del platform Eso no Todos lo tienen Pero ellos por ejemplo No No tienen la probabilidad De los botones Probablemente Los botones Sí Pero los botones No Y luego Lo que son Las etiquetas La talla Pues La etiqueta De la talla Lo que tenemos que poner Es la talla Eso tampoco Lo tienen ellos Eso Los botones Que te pueden decir Con el nombre Esos Lo proveen Otras empresas Luego En cuestión de los botones Tenemos Quién nos ofrece El botón Le podemos poner Incluso El paticlán Bien Y entonces Así En lugar de Hintiguel O lo que sea De paticlán Y entonces La camiseta Y el El otro El otro Lo que lleva Lo que lleve Por tanto Y entonces Eso Lo provee Otra Otra persona Pero la verdad Es que En costos Lo que nos cuesta En botones Los cierres Eso Es muy bajo Lo que nos impacta Es la tela Y el corte Y después La manufactura Tampoco Nos impacta Mucho Bien Porque esto Aquí Así es De lo tanto Aproximadamente Para la camisa Un metro Aproximado 24 pesos 6 botones Trabajados Trabajados 4 pesos 268 centavos La maquina La maquina Es la confección 26 pesos Les platico Que promedio Lo que trae Si una señora Se le da Marquina La ropa Quincea Promedio Se los astigan Mucho 5, 6, 10 10 Bien Para la camisa Entonces Estamos Entonces Como municipio Estamos Indirectamente A que El día de la mañana Se les puede pagar Bien Corte y patronaje 4 pesos Con 5, 5, 5 centavos Bien El hilo Promedio 2 pesos No se te doy No nos da En total Una camisa 62 pesos Bien Y entonces Eso Ya incluye Incluso Manos de obra Si vamos A la típica Que vamos Probablemente La meteremos Más barata Pero Igual calidad Y al cuento De la de la A ver Si hay unas Que se están Mimiendo Las tiendas Las tiendas Las tiendas Las tiendas Pero aquí Está haciendo Trabajo A la gente Y hasta Que está dentro Del margen Y hasta Que trata De la Metronómica Y la Tiendas Probablemente Que cueste Más Hora Pongan Porque Si Sabe Porque Si Si Y Está Regalada Pero Aquí Esto Ya lo Vamos A los 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 A comprar Cual Maragora Sobre Andra En cualquier Partido Pero El beneficio De la Trabajo La Debo Praticarles También El tema De Trabajo La Trabajo Tienen Unas Máquinas Que ya Nos Entregan Un Dato Por Un Año Porque Todas Queremos Para Capacitar Para Que A Que A Trabajo 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 Y fueron otras que, o sea, fueron otras que seguramente sí saben. Y cuando se sepa esto... ¿La demanda ya es lo que te decían? Sí, van a... Bueno, ¿qué le estamos pidiendo? Una forma de compromiso donde ellas, con su nombre, nos digan que sí saben. Que demuestren que sí saben y que se ajustan a las condiciones que el planeamiento les está dando para confeccionar las premios. Y entonces, yo me ataba a observar que soy persona honesta con la capacidad física, mental y mecánica para llevar a cabo la máquina, el informe, el modelo, el papelón, el papelón, el papelón, el papelón y el papelón. Y mi compromiso es dejar los terminados, desatados, limpios, lanchados y a la función de la toda la calidad en un tiempo de tantas semanas. Y son mis tres, son mis amigos, son mis con referencia. Y al eso, el FIFE, el cuarto de la domicilio, la servizos, la empresa, el papelón y la confianza de que, ¿cómo de un es que sí sé a esto? Este experimento se suma al contrato de asignación de obra de lo cual, no sale un problema. Hay muchos estemos que no tienen el diploma en el shared y son maquiladoras en sus casas. con una carta de recomendación es muy difícil de tener una carta de recomendación que no va a dejar de vacinar con una carta de recomendación de dos personas que se han hecho la indicación oficial contra el homicidio teatro de recomendación de constancia de estudios de la materia y uno de los teléfonos para la transmisión lo que les queremos decir es que esto también lo tenemos que hacer muy transparente ¿a quién se le vamos a asinar? a quien demuestre que sí sabe que sí puede que sí se compromete oye, ¿quién? ¿quién gusta con esos reticinos? oye, sí pudiste haber muéstrame que sí sabes a mi lado con eso, ¿vale? con eso lo demás está como un actor de remontar estamos diciendo que a ver, aquí ya nos damos un poquito del tema lo que tú nos estás solicitando son las bases para la convocatoria para la primera compra es lo que no tenemos y esto con lo que es bueno y ya no está dentro de la explicación porque no van a necesitar los datos lo practicamos con Carina de Proveduría ella es la que tiene que hacer las bases para la licitación entonces la petición es pues tú también en todos modos tú tienes que dar el mínimo de lo que necesitas porque Carina no pruebe es que cuando hay que quitar la tela sí, sí, sí eso ya lo tenemos las cotizaciones aquí aquí ya las tenemos por ejemplo ahí estamos precisamente aquí en esta cotización nos dice el que puede hacer el patrón para que todas las bases queden el mismo tamaño el señor nos dice que él nos hace el corte incluso y listas pero los lagos y no manejan tantas tan diversas la variedad de telas escocesas entonces ahí cotizamos lo que eran las telas lisas el de la azul los que son telas lisas y eso puede ser nos puede conseguir toda la variedad que necesitamos de telas escocesas y así no andamos con metritos porque hay uniformes que son de 20 años lo que nosotros tenemos que licitar es precisamente la locación de las telas más en corte tú la haces licitación de este corte que el grupo de sartén es de Kigo yo creo que ellos tienen ¿no? sí, sí, sí me imagino ¿quién más tendría no sé si el señor Moreno el señor Moreno con todo lo que tienen aquí como su licitación pero nada más sería para la tela ¿y la hechuga que es? la confección la confección ahí no se licita porque o no ganan y lo pagan para la tela y el corte en la convocatoria hay una fecha obviamente porque eso es lo que estamos formando nosotros que se inicie la convocatoria y las bases que se elaboren las bases y que se lance la convocatoria a partir del 1 de febrero con fecha límite el día 15 de febrero y entonces a partir de ahí se puedan conocer términos, nociones el día que ustedes dispongan 16 y 17 porque si tenemos la tela ya cortada el día último de febrero tenemos marzo, abril y mayo tres veces para que se pueda confeccionar y está en el peor de los casos a finales de junio ya con el material con las prendas confeccionadas y regadas y poder y el día primero de febrero esto no tiene que pasar por febrero porque no alcanza a entrar el día primero de febrero porque no alcanza ¿alguien? por eso el día 8 no, pero para que si van a hacer las bases ya las hagan bien no, no, es que ya tiene que necesitar he hecho todo para que el día 8 el día 7 que es la sesión que es la sesión que es la sesión así es que el 8 ya les sale la camioneta ¿no? no, no sí nosotros aprobamos aquí obviamente esto es un filtro así es que nos indica si vas a la sesión de ayuntamiento entonces si todos estamos de acuerdo este ya no hay bronca de que a partir de los usamos no les dice probablemente así es ¿verdad? ¿qué falta o cuál es el camino a seguir para que informarnos igual? o sea para desde ahorita ya me mandé a hacer es que ya es un año más de mandar a hacer diferentes para todas las personas ok es complicado no, ¿por qué? no sé ¿lo estás regalando? o sea la secretaría no te exige que tengas pues ella no se viene así es así es esto es que yo creo que sí este ya lo va a hacer no, para el siguiente para que sean todos iguales eso es lo que ¿quién te autorizó? ¿tú con qué autoridad? yo te lo regalo y te doy pues no espérame mi uniforme es este me va a traer que existen los recorres son escuelas públicas eso lo tenemos que hacer consensual con las personas bueno socializadas con los maestros con los o sea esto es un tema de educación pública es un tema de educar a todos las escuelas pero sí decían que más adelante que fuera lo que se viera ahorita no eso no yo creo que tú vienes a en esa reunión ahorita por lo pronto ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué yo? perdón ¿sí se puede? es que la secretaría marca que siquiera es obligatorio pero se va a traer a lo bien si el ayuntamiento regala el uniforme no tiene por qué hacer que no nada más es platicar así es 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 las escuelas públicas podríamos claramente uniformar bien ese es un tema que sí creo se debe socializar no porque no podamos porque sería menos intencionante el tema que rotarte con un uniforme que es una contribución del municipio y a los impuestos ciudadanos para el apoyo de las familias de los padres de familia pero precisamente por eso se habla de dos formas bien porque está pendiente precisamente la parte proporcional principalmente a el escolar primero y segundo primero y primero y ahí si sería lo que yo ya me quería tener una visitación ya me es cuánto vas a gastar bien por mayoría de por mayor cantidad deportes y todo desde que hay niños que en la primera secundaria que el patrón te va a servir igual para ese segundo y hay otros patrón de primero de terescolar o sea ya saca todo ok adelante adelante entonces vamos y más que la olla ya no la dieron a mí me hablaron desde el estado que apartaran los 15 millones de pesos para la compra de un zapato que es el costo que ya habían sacado con los 32.000 32.000 32.000 van a pasar para la otra parte o qué van a la batalla está no te da porque es que si antes se paraba la mitad de los de los de los pero además desde el momento que esto es aparta dice que no va a la otra parte si si da la orden sí por eso puede somentar la ocupación nada más quiero clararles es que vamos a omitir lo de la primera compra porque a la encuesta puede ser sí entonces queda igual si se autoriza la sala convocatoria para la institución pública de forma de telas corte y patronaje lo más eliminamos para la ordenación si si está en acuerdo por favor de la ordenación muy bien muchas gracias muchísimas gracias entonces pasamos al punto número ocho y gracias a todos gracias 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 Gracias. 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 Un minuto. Gracias. Gracias a ti. Igualmente. Igualmente. Gracias. Hay un punto value, que sería el punto número 9. Si ustedes recuerdan, la sesión número 6 de esta comisión, aprobamos que se pusiera a nombre de la diócesis, todos los templos, ¿sí recuerdan ese tema? Todos los templos, ya pasamos a nombre de ellos. Pero resulta que, desde aquí salió la duda de algunos predios, de si tenían la medida que nos estaban presentando, si coincidían realmente. Entonces, de hecho, ¿se acuerdan que quedamos ya hasta a otro lugar? Luis Arturo y yo tuvimos la oportunidad de ir, y efectivamente checamos que no coincidían. Entonces, la tarea de esta comisión fue regresarles a todos. Entonces, se hizo un levantamiento de cada una de las solicitudes que nos está haciendo la diócesis. Y aquí tenemos a la licenciada Lucía y al ingeniero Pedro, que nos va a explicar cómo resultó el asunto. Nosotros en su momento, en estas sesiones de la 6, autorizamos, ¿verdad? Pero nunca nos subimos a ayuntamiento porque, pues, no nos coincidían los datos. Entonces, estos videos nos dio el exponer ahorita, y ya nosotros no sabemos si lo autorizamos ya con las modificaciones, o lo dejamos para atrás. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos con el techo de Cristo Rey. Este, hay una variación, prácticamente casi de domingo, hay una variación mínima de cinco y tantos lechos, pero yo hoy lo estaba revisando. Estos tres litros que tiene aquí, en el proyecto de la cuenta, catastral, aparecen en línea breta, pero este es un jardín que le da mantenimiento al templo, físicamente, el templo le está dando mantenimiento. Por eso yo lo tomé, como está prácticamente, todo el área que utiliza el techo. Es una variación mínima de cien y tantos lechos. ¿Pero que viene desde el jardín? Es el jardín, prácticamente. Es lo único. Este, este lo hay tanto, 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 tanto. En el otro, en el de San Pedro Apóstol, aquí sí, está. ¿Cuántos le permitas, perdón, cuarenta y seis antes de seguir con otro templo? Nada más cabe la aclaración, pues, que jurídicamente, sí dice cinco mil ochocientos... Cinco mil seiscientos. ¿Seiscientos veintidós? No, no, no. ¿Es lo que dice el jardín? Sí, es lo que tiene la redobación municipal. Y es lo que, lo real, aparentemente, es cinco mil ochocientos, ¿no? O seiscientos veintidós. Pero nosotros jurídicamente seguramente tenemos cinco mil seiscientos veintidós. Es una variación mínima. ¿Habrá una excedencia o habrá una invitación? No sé de quién sería el terreno de la arena. No, no. ¿Se publicó la presentación? Está pegado a la tele. Como que ya se ha ido aquí, le damos un jardín. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que pasa de la oficina del jardín? ¿Qué es lo que pasa de la oficina del jardín? ¿Qué es lo que pasa de la oficina del jardín? publicando si era algo y ellos les están manteniendo no les perjudica a nadie no tenemos problemas, pero no porque sea particular de un padre o de otro por eso digo, entonces que nos digan porque luego van a decir si nos dan a favor el padre que es su amigo y el que no, no es su amigo entonces eso es lo que no quisiera que se viera pero si que pusiéramos pero el único que tiene ningún padre es de la sociedad y ese paciente que están invadiendo o que hace de algunos entonces si quisiera que las las nombras o lo que vayamos a tomar para todos los criterios que vayamos a tomar a la hora de la votación para que no tengamos que el pueblo referente para el pueblo referente para y nosotros no entonces todos son iglesia y no nada más la iglesia católica cuenta a eso tenemos otras iglesias y también tendríamos que ser cuando vengan a pero de ahí va a saltar por eso por eso hay que tomar de ahí va a saltar porque sé que hay unos que yo quiero tengo conocimiento entonces si de aquí salta y ya probamos van a venir entonces vamos poniendo de alguna vez cuáles van a ser nuestro parámetro y de cuáles sí cuáles no según lo que cuando y si cabe señalar pues que quien está haciendo la solicitud es la diosa directamente no vamos a hacer los desencarnados de hecho tuve la oportunidad de estar con el obispo el viernes pasado de la página web y me comentó que había pues que él había visto que había muchos problemas en cuanto a las propiedades que había designado al alcalde Álvaro para eso porque le comentaba conozco al alcalde Álvaro y bueno dijo que si le designamos eso para que para que hubiera una persona que tuviera conocimiento y le diera seguimiento a otros entonces me voy a señalar eso para que también nos acompañe de nuestro comentario si el sitio este templo es el de San Pedro Apóstol aquí en el Metario la administración pasada ellos tienen lo que solicitan aquí son 1.344 metros que es lo que tiene construido ahora el templo pero la administración pasada a mí me lo solicitó el señor juez en este caso el señor juez lo solicitó a la ciudipatura y lo solicitó también a obras públicas que si lo declararon en la parte de atrás 11 metros para hacer los salones para los salones para el catecito en el plano de este yo marqué ya me había marcado los 11 metros esto no está construido esos 11 metros aquí puede todavía la opción de cancelar esos 11 metros porque yo tengo en el área que ponen esos 11 metros 1553 metros no 1.300 que me lo tengo es una parte que tiene atrás no hay árboles en el aire por eso no se tocó los árboles están más atrás esos 11 metros todavía no hay ningún árboles esos 11 metros están más para atrás hay uno solo nada más ahí por eso solicito no más eso él no quiere determinar perjudicar los árboles él me dijo yo le solicito ese espacio porque hay nada más es un solo árboles nosotros podemos plantar más así hay más pero están más ventilados los 11 metros es uno hay uno hay uno está dentro de esos 11 metros y ahí ustedes a ver me gustaría proponerles lo siguiente como cada caso es muy diferente les parece bien si vamos portando bien los números igual si alguno nos queda duda o no se me acuerdo se puede esperar y los demás ya podemos irnos a ver de hecho en este plano está mencionado los 11 metros aparte está mencionado si ustedes dicen que no se me ha hecho el invitado entonces les parece bien sometemos el Cristo Rey si estamos a favor del caso del Cristo Rey además el que debe la declaración pues que nosotros jurídicamente solamente podemos claro lo que tiene claro lo que tiene claro lo que tiene eso que hay de ahí ya ya se le ha dado una cuestión aparte si ya se le ha dado de una otra manera pero nosotros no es lo que lo que lo que lo que lo que tiene lo que tiene muy bien entonces el segundo este es el de los de los de los de los de los aquí aquí como te digo no está claro aquí con los con los 1555 pero están señalados de los 11.000 ya va a estar para que lo solicitaron pero no no se ha hecho en la de los de los para que para que para que sí también sí creo que también que no lo solicitaron no no es es entonces ¿estás de acuerdo en que Santoro Posto? yo ahora sí no estoy de acuerdo hablamos no lo signing no 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 pero no es no no vamos a poner los 11 metros hoy que no me vas a probar lo que está construido ya la producción de los niños se han dado la vida si es que el hombre que estaba ahí acumulado por si ya había es lo que nos decía nosotros vamos a dar lo que tenemos ¿es que ya? si no, si es que no ya son las dos que también me dan son los cuatrocientos no, porque no es una labor social no, pero si está haciendo un cambio bien ya está gustando mucho más que los niños también chiquilla pero no van a quitarle si lo usan los niños si lo usan si lo usan por lo menos no es el catecismo para mi ver creo que ya se ha dado la situación pero el catecismo hay mucho aquí en campo ahí en ver qué bonito se pone el diálogo bien bonito se pone el diálogo no, ese sabe que yo no soy muy jalapóculos para eso pues tú yo no, yo no, yo no, si soy cuando te estés muriendo no vayas a empezar a llamar no, yo, 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 ya no sé yo, 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 yo no, yo, 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 yo Nosotros en Chicago lo que tiene real físicamente Hay una variación mínima Tenemos 2.753 metros Son 3 metros nada más Lo que quería regresar Lo que quería regresar Está bien Y aquí se pide y no tiene No se lo olvida ¿Verdad que está con todo el carácter? ¿Por qué tipo regresa del teléfono o renta? 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 Nada más aquí No te vamos a invitar a la fiesta Es la semana que entra En este caso Este centro es caso contrario Primero Aquí ya actualmente tenemos Más metros de los que son real ¿3 metros? No En Catastro Pero en Catastro Aquí es menos Aquí no habla O sea Ya la escritura Es menos porque es menos y no y ahí piensa que por eso es menos no, yo no sé que está en tres calles y el catálogo anteriormente eso nunca se hizo como un racionamiento se pudo tomar el área que mencionaron ahí y aquí está en tres calles y en las puras marquetas se pudo pegar de hecho anteriormente se me dio condición ahorita ya vimos que utilizamos que eso va a ser todo la presión de los padres de hecho en la página ¿no es de los tres o dos sesenta? no, también los chistes son metálicos es de los chistes entonces viene la gente se nos hizo transición de los chistes o sea, realmente se me dio con cinta hasta solo por el cubo para que en el medio de este evento donde empieza ya es un ya está en los carteles y tenemos que tener dinero y ese es el nuevo que va a decir ¿está trabajando? ¿está trabajando? ¿está trabajando? ¿es su pagamento? ¿es su pagamento? ¿es su pagamento? ¿es su pagamento? ahorita no, porque no me crean lo que vengan pero ya estoy durando y estoy hablando de que y ya está y ya lo que he hecho El que sigue es el tema del Sagrado Corazón y de las colonias. Este sí coincide, el área es... ¿Qué es lo que se ha hecho? El que tiene 2.394 metros de color estricto de ellos. Es la misma 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 es la misma. Porque estas ya las tomaron Alfonso con sí. Luego lo metí por todo el que quiero porque tiene más. Pero se tomaron Alfonso directamente. Lo que es donde tiene la casa del padre y otra área que tiene la casa ya callada, esa se la tomó directamente a los monstruos. Eso no es una página de la oración, lo vas a hacer por dentro. Y eso no lo hago con la policía. Yo soy comiño. ¿Cómo se dice? ¿Ateo? ¿Cómo se dice? ¿Ateo no? ¿No se va a poner a la misma respuesta? Sí, sí. Pero no creo que no es el futuro. Ah, bueno. Es Luis Vito, es el verdadero. ¿Cuánto es el futuro? Sí, sí, todo eso sí. ¿Por qué te vas a hacer? ¿En este la superficie sí es la real? ¿Por qué se hicieron los temores de la actualidad? Sí, el de 2394.12. ¿Qué dice? Sí, está muy bien. ¿Qué dice? Ya, señor. ¿Me dieron el cielo? ¿Qué le dio la votación? Sí, está bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tengo la de esa? ¿ zrobí? ¿Está bien? ¿El de San Pedro? ¿El de San Pedro? ¿El de San Pedro? No. No, eso es el trabajo. No, eso es el trabajo. No, 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 no. el que sigue es el de la corona del Carmen aquí hay un detalle el de la corona del Carmen tenemos ahorita físicamente 4.080 metros ellos solicitan 4.000 en el escrito pero en la cuenta catastral hay dos cuentas una de 2.600 y otra de 1.100 hay que tener 3.736 hay una diferencia de más de 300 metros pero ya está construido así ya está toda la manzana de rango es una manzana completa y ahí sí tiene, como digo, hay una diferencia pero es lo que tiene un físico pero 4.000 tiene el perro tiene 4.080 metros ¿construidos ellos? sí, es verdad ¿no son para el 300 no? sí, 300 con respecto a las cuentas catastrales pero también el catástrofe tiene 4.336 no, el catástrofe tiene 3.736 3.736 no, 3.736 no, son 1.600 metros no, son 1.600 metros 2.600 metros 2.600 metros 1.436 metros no, no aquí hay una diferencia no, no hay una diferencia como este 먹고 aquí no, no hay otra diferencia no hay otra diferencia no hay otra diferencia Aquí a mí nos tocó ese pleito porque no querían las vasillas. Don Max, realmente Don Max regaló el papelito, no quedó nada. Todo lo que es el parque, más lo que está en el mercadito, todo esto habrá donación más del templo. Pero muere Don Max y nada más se había hecho del templo y no se había hecho nada del parque. Nosotros durábamos tres años peleando con la familia para que nos dieran la escritura y no pudimos descartar lo que ellos se quedaron con los del mercados. Era también que pertenecía al ayuntamiento, de palabra. Pero no había papel. Pero no había papel. No pudimos, no pudimos. Pero ya, ya. Ese teleno que está ahí en la cuchilla que yo no sé para qué regalos te quieren. ¿Puede ser el saco de luz? No, la acción del cargo. Pero hace días que se pudo rescatar, ¿se lo da? Sí. Oye, dice que ahí existe todo. Porque no te lo van a encontrar. Claro, claro. Pero también se ocupa los patos, para dar de vida allí. Sí, sí, sí. Un parquecito, ¿no? No, no, no. Toño, ¿quién te ha atrapado el cuello? Ya, no, para la bebé. Y cabe, pero lo que estamos a mí cuando estamos a buscar. ¿Y con qué? Son solo un mundo de niños que van a ver asistir. Sí, 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 sí. Hay gente para que ese que vuelva a la direja del San Pedro, abajo del Rosario, está bonito y todo. O sea, ahí. Aquí quiere el San Pedro y no lo quieren ahí. ¿Para qué? ¿Para qué para él? Para guardar todos los asistidos de Dios. Entonces, vamos a buscar este color de la cruz. La color de la cruz, ¿quién está a favor? Para el próximo. Está bien. Pues vamos a empezar. El siguiente es el del Cerrito de la Cruz. El Cerrito de la Cruz hay un tema importante. Ahorita ellos tienen circulados 3.025 metros. Junto con el parque Zapata. El parque Zapata. El parque tenemos 2.640 metros. ¿Tiene circulado ahí para mí? Pero es lo que tienen circulados, 3.025 metros. Ellos nada más solicitan 2.668. Y la cuenta catastral tiene nada más 2.089. La otra parte del parque, que venía de siempre el parque. Ellos tienen que irse a ganar una carrera hasta 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, 25 metros. A ver, vamos a hacer un realismo. Por cierto que este no lo votamos en la respuesta. ¿Se acuerdan? Sí, no. Pero vamos a hacer un realismo. Recuperamos de la cerca hasta la cerca. ¿Quién va a dar el mantenimiento a ese parque? El cerro lo tiene bonito. Entonces, ¿cómo se... Nosotros lo tenemos, por seguro, que lo agarra el almuerzo y aquello va a ser un basurado. Si, hay un basurado de lo que dice usted, pero el parque está aparte. ¿Ese no es el parque? No, no. No, 1.600 metros están aparte. Aparte, por eso. Pero depende del parque hacia arriba, ¿no? Del parque hacia arriba, esa es la parte que estamos visitando aquí. Sí, eso es. Hay un detalle. Aquí, si tienen ahí más terrenos. Abajo y atrás. No, abajo. No, abajo. No, abajo en la calle. No, abajo en la calle. Lo que tiene hacia abajo. Lo que tiene hacia abajo. Lo que tiene hacia abajo. No, no le va a dar un mantenimiento. Donde se va a ver pura basura y no le va a hacer atender. No, 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 no. Aquí solamente hay un detalle político. ¿Cómo damos? ¿Por qué no hacemos ofrecer? ¿Pero de quién? No, la donación también. El parque que viene del municipio. Está en la calle. Está en la calle. Está en la calle. Hay que buscar la bonita. Hay que buscar la bonita. Claro. No, no. Hay que buscar la bonita aquí. Sí, sí, sí. Esa es. Claro. No, pero no es tan importante. La red de habersa. Está manejada ahí por el nivel del terreno. Si ustedes salgan de esas 400 metros, es pura la cancha. Es pura la cancha. Y más tarde yo lo digo. Se les escritura eso, se ve capaz cuando no está, sin necesidad de hacer los kilómetros más. Entonces ya les escritura, usted la recorreña, todo lo que va a hacer es la otra parte del terreno, no es que tú sabes lo que... lo otro que lo solicite por medio de la reorganización de predios urbanos, y ya se les escritura directamente a ver eso, pero ya como otro proceso, porque no podemos dar... Pero ahora tenemos que acreditar, aunque tengamos cosas así, entonces igual sí, queda como está, y que no se haga algo. Entonces eso, además creo que es una cosa, no nos explica que sea así, ya son buenos y lo están usando, así es. Entonces, yo digo que quede con el predio que está. Yo también, así con el predio que hay, si quieren prevenirse, si no les entiendan. Claro, claro. Hasta el comierzo, yo pagué. ¿Quién está de acuerdo, si lo hace tal cual con lo que tiene? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? El último, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Bien, fíjense que otro de los puntos, otro de los predios que no damos cuenta de Jardines de Ardea, ¿se acuerdan que ellos nos estaban solicitando una supervisión mayor? Entonces, aquí determinamos que si nos presentaba o que él decía que le pudiera revisar para hablar y para hablar. Entonces, el 30 de noviembre se le solicitó un proyecto ejecutivo para nosotros determinar si era viable lo que él quiere revisar y ver si sí le donábamos. Entonces, no hemos tenido respuesta hasta el momento, no ha habido un proyecto ejecutivo, ni siquiera la contestación por escrito, donde digan permítanme aguantar fecha de desentrego o nada. O sea, no hemos tenido respuesta alguna y tampoco lo votamos en la sesión 6 de esta comisión. ¿Se queda en el tabaco? ¿Cómo está? ¿Lo dejamos también pendiente? Sí. ¿Se le da lo que le propone? ¿Cuánto está? Bueno, en esta canción, en el 20, pero ahorita no les vamos a decir que ellos cuando llegan, no los he prometido. Es un parque. Es un parque. La fracción es el 6. Ah, es un parque. Ay, es un parque. Es que no hay nada. No, no hay nada. Es un parque para todos. Hay un parque. Es que ya hay un acuerdo de ahí. Entonces, nada más estaba. Como no han construido nada, nada más estaban pidiendo la ratificación. a empezar a hacer por eso nosotros decidimos en la comisión a ver, si quieres que lo ratifiquemos porque no has hecho nada entonces su solicitud es la ratificación ¿lo ratificamos o...? yo la propuesta es que quede como parte y parece como un uso largo unas barras como paralelas pero por parte no es que nadie es y ahí que es una barra ya mencionaba la vez pasada actualmente tiene una cancha de básquetbol tiene un andador tiene un círculo de concreto para un amper o para un escalón y del círculo de cemento a la casa que sigue aquí es esa barra que están pidiendo sobre la calle sobre la calle es una barra que tiene el andador ya tiene ahí unas barras unas... se ha llevado un poco perfecto una barra que está ahí yo sugiero que mejor porque únicamente tiene una resbaladilla tiene una resbaladilla y es una porción ahí son 176 y yo le voy a hacer entonces son 176 casas y hay una puerta que entra muchachos que hasta aquí es toda la misma porque están en la puerta y están en la puerta y están en la puerta y están en la puerta yo sigo en el grupo yo quiero que quede como... porque busquen parques o sea no podemos seguir quitándole lo que... porque están en la puerta y parques de memoria ellos desde un principio ahorita cuando se hace no nos alcanzamos a laza para derrumbar para la sociedad eso no está su chiquiera eso no va a gastar bueno son 22 metros eso es lo que inspire pero no inspiren esa barra ay no y es que era que se quita de que se quita de que se quita de que se quita de que se quita por tener posesión sinceramente posesión, posesión hay que también darle a que este lugar es un pacificito si no nos vamos a... y luego ahí está como... si es un culpa 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 me he ido pensando que desde el momento ya la gente lo ubica como un parque como un parque y dárselo para la otra cosa no tiene una suerte no, si no es el que necesita la gente encima es el que la gente lo necesite más bien lo que es la gente lo haría montarles algo que sea su parte entonces entonces sería negar la negación y solicitar la para que usen los urinanos bueno ¿tú estás de acuerdo en que eso? sí muchas gracias o sea en el país 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 o si tengo un serpiente o que tal la tribuna no 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 más interesados yo tengo un área bueno, separen dos áreas lo que es la casa que construyeron y lo que tienen ya baldeado tiene 1386, 87 metros y la casa 268 nos da un poco cada aire mil pueblos que tenemos es 1386 168 tenemos un área de 1555 metros pagados que ya no tienen en posesión la tienen barriera hace poco ya en esta administración ellos solicitaron la parte de atrás en la parte de atrás un jardíncito de 216 metros para que salga la calle de la Noia está entre la calle de los Marientes Agüehuete y la Noia ese jardíncito ellos nos solicitaban que también a ver si se lo salían en esa parte ahorita lo tienen baldeado esos 1555 metros aquí lo curioso y hay una plazoleta en los estados de 1229 metros aquí lo curioso es ellos solicitan 1343 lo que se hizo raro es que las medidas que están dando a mí me da a mí me da control de la casa y control de la calle de atrás ponen 1300 pero ponen las medidas de toda la calle de la calle no había medidas antes que era lo que usted decía pero el templo el templo no se ha sentido pero... el templo está en el es una herradura aquí hay otra parte aquí hay otro detalle la cuenta catastral nada más tiene 866 metros es la herradura es la herradura 861 metros es la herradura pero... la plazoleta tenía 1682 ahorita la plazoleta tiene unos 1200 hubo modificaciones a las áreas ya está barreado con el templo estaba barreado lo barrearon todo ahorita tenía 1500 esa posición el templo realmente tenía aquí tiene una cuenta de 442 metros aquí eso no fue parte de la renovación el templo lo donó particular ya estaba el templo si quitamos asumir 442 digo los 442 metros que ya que no eran del al templo la herradura de Japón que tiene catastro eran de 863 la barrura pero no coincide ya agarraron parte de la plazoleta de la plazoleta ya dedicaron ellos 400 metros y ya lo tienen barreando si lo que considero lo que considero por si tuvimos a ver yo de entrada en la parte de atrás de hecho ahí Gustavo hizo algunas observaciones que se cargillan yo estoy en que no se ve ahí ellos quieren hacer los auditores y los competiciones nos va a llegar que si lo dimos lo van a hacer todas las cosas que sigan siendo propiedades la barrera esa barrera al centro están los perreños que se van a formar por el particular eso es lo más serio y luego ya la herradura que son los 850 metros de lo que está inusible ahí se les decía en esa fecha la zona la petición la soleta sigue siendo la soleta la barba de este lado tú no eres la barba porque de dentro debe de conectarse hacia la más soleta porque esta es la barba y no es que no quede limitado o sea que no porque está una barba ahí ellos están entonces que se quita esa barba y que no lo tuvieron hace 12 o 13 años entonces es una cosa que yo estoy diciendo se quita esa barba porque está en el área que es el parque el parque sigue siendo como está se quita esa barba para que al final sale del templo pues se ponen directamente a la zona que tiene aparte del templo del lado hacia la calle aborrete tiene una ¿cómo se llamaba? está bloqueada para las presentaciones se hizo una plataforma hicieron una plataforma hicieron una plataforma para atender a las personas y no es pequeño pero hicieron esa plataforma entonces ya está o sea aquí debes quitar esa barba es la sencilla para que el templo vamos la persona que salga se conecte a la barba porque si está la barba que son de 2 metros 2 y medio y eso absolutamente hasta la barba o sea así para la barba se quitaría un pedazo de la barba porque en la parte de atrás hay salones están salones donde hay salones que también hicieron salones están dentro de la zona no hay que hacer 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 pero aquí esta parte no se puede quitar porque también lo que tiene a lo que van 400 y tantos metros si lo que va es que la barba es parte de la persona ¿no? 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 ¿eh? ¿eso es lo que va en el mismo lo que? ¿no? 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 ¿o lo vas a dar más de desgracia? no, ¿a una barba que tiene al lado o al lado del otro se puede montar casi una mitad fácil que no tiene nada en la barba ¿no? ¿tú sabes que valida para que la elas entrespec streven ¿está? ¿no? ¿no? ¿como se tumba la barba Puedes dejar los salones igual, ¿verdad? Si no, si no. Dejarles un espacio pequeño, si ellos quieren enchararlo a los salones, pero es un espacio muy pequeño. A ver, ¿cuál quedaría? ¿Cuántos metros? ¿Tampoco va a coincidir si les deja los salones? Se puede ajustar en una parte porque, supuestamente, la casco no va en la página. ¿Por qué le vale? ¿Le tiene casa, baños y esto? Una foto esta vez, citar al padre al lado y decirles, a ver, ¿cómo están? Porque ya están los baños, los salones en la casa. Sí. Sí, está confundido. Por eso, pero estás confundido. Si llego yo y contigo es un tema... La mayoría, esa es una ocasión muy particular. Es lo que le gusta. Es lo que le gusta. No, 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 no. El no más cuento el número. ¿El no más cuento el número? El número 442 metros. ¿El número 442 metros? Sí. Sí, el número 442 metros. Y el número 442. El número 444. Pero además, eso es parte de la organización del municipio. ¿El número 412? El número 412. ¿Por eso? ¿El número 412? ¿Por esa área de la organización? Sí. ¿Por esa área de la organización? De hecho, era un parque abierto, o sea, era abierto. Ellos empezaron a cerrar con la construcción que ellos empezaron a hacer. Pero la realidad era que... a lo mejor el que estaba se va como dentro del palabra no sabemos no creo que porque para solicitar permiso de construcción requiere su escritura y el libro de aquí entonces no vamos a tener solicitado este ya tiene de construcción ya tiene ya son varios años a lo que la señora cuando llegaron y dice es que a nosotros esto era de nosotros o sea ellos asumieron y ellos entendieron que era todo, de hecho por eso estaba diciendo que se recorrería también la parte de atrás porque el día que fuimos hecho el padre pensó y así que iba para que ya se hicieran todos, o sea ya vamos para el último que no se viene a recorrer y seguimos con esto la señora cuando su momento dijo que era todo y es que se recorrería pero la señora no se los donó ahí a tiempo se los donó al municipio el templo lo donó un particular y la otra parte está la donación del partido el templo no está donado ¿no? no no eso no lo donó pero es de palabra específicamente sigue siendo de ello o ya de su cerebro pues a la hora que corten las escrituras vas a saber digo el predio vas a saber si es para ellos o para el punto ya tenía el número de cuenta ahí apareció un número de cuenta ¿el predio? pero ya estaba separado esos cuatro centímetros 500 metros era el único que estaba separado pero no le veía todavía ella voló eso al templo pero la otra fue parte de la revolución municipal lo que tomaba la revolución de Dios la revolución de Dios hay que hacerle lista no se lo va a hacer tomar no, no lo que necesitamos hablar aquí es que me digas de dónde se desprende en una parte y de dónde se desprende en la otra para poder hacer un ámbito Dios, dale tus intenciones así es que como veo muchas de ellas aquí es una de las igualidades de lo que le vamos a dar es o sea que lo que me digas de esta cuenta o no sé qué de los 800 le vamos a dar no sé cuál y de los 600 le vamos a dar 300 para poder saber cómo vamos a hacer la supervisión y las puntas de que han dado en los 800 ¿cómo está? ¿cómo está? no, hasta acá 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 para poder cerrar este criterio cuando se van a desprender hay mucha apuntura la verdad es que no se va a dar a los que no se va a dar a los que no tenemos conocimiento de dónde se va a desprender lo importante es que usted determine para nosotros poder trabajar que entonces no quise a la barca y que lo mínimo indispensable es que le esté en tu secretaria y ver de dónde se desprender no podemos dar algo que no sabemos de dónde lo del teléfono tiene la cuenta pero nosotros los 200 están en dos cuentas ¿cuánto es de otra? o tanto es un permiso y que aquí se desprende de cuándo se va a posicionar el municipio hay que ser realistas eso no simplemente lo van a dar no, se lo van a tener que donar no se cargamos no, y lo importante es que ustedes tomaron la decisión de que si ellos querían agarrar todo que si se lo dábamos todo o no porque más tarde vamos a la parte del camino y luego, se casan por la banda para expresar una tantos menos y mejor no se lo van a hacer así que es mi mano para ganar ¿cierto? sí para ganar dos metros entonces para que ellos ¿cómo eres? ¿cómo te vas a hacer? y lo andaban con el purgatorio ahorita ya no se va a pagar yo no me voy a ir empezaba a buscar la línea que decía ¿qué es el rato? 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 yo no me entiendo esa es la rata ¿y qué es el rato? ¿que son las aves? ¿qué es el rato? ¿qué es el rato? ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un patrón es un patrón es un patrón es un patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un 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 patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un 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 patrón. ¿Puedo decirte que su patrón es un 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 patrón y favorecerle, al final de cuentas, va a quedar esto, ellos no van a ser... Quedé integrado en Colombia, podría ser parte del templo sin serlo, porque en las escrituras es terreno del ayuntamiento, pero el aprovechamiento va a ser que perjudica... Para integrar eso, o sea, nada más, esa parte que está construida, si ya nosotros la pensamos tirar, dárselos de... y ya lo demás que quede también como vista... en una mesa que le agarra un poco... ya me sigue, ya me sigue... ¡Ay, que lo quieren agarrar, porque con la gente da un poquito, pero con el proyecto de aquí no sabe... ese es el chico... no sé si lo que quieren, y hay que pensar... con los colonos, es corrido, o sea, porque si no... ¿Pero con este padre...? ¿Pero con este padre...? No... No... ¿Pero con este padre...? Sí, 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 sí... Yo digo que eso... No, pero sí, mamá... ¿Pero es una socialización de los colores, que es por su pie, y es para que se vean...? No, pero... ¿Pero con el tipo, entonces se va a enterar? No, es que esa barra en realidad... se ve como un pasillo, ¿no? Sí... Un simple pasillo más... Perdón... No se vea el turco... Sí... Y allá está el mundo visual... y por seguridad... Pero visualmente se ve horrible... Es horrible y por seguridad... Y no es funcional tampoco... Así es... No, la verdad que no... No es por el tema egoísta... No es por el tema egoísta... Es por el tema egoísta... O sea, ya hacer el plano... para que digan... aquí ya está el plano... integrando... ya lo que está la casa... los salones de los baños... y nada más con la recomendación... De hecho ellos no vieron... que esa barra no es... de ir a ir a ir a quitarla... Ahí está la mano... Y es una cosa impresionante... ¿Yo sí? Sí, ya sabes... ¿Para qué le vamos a dar una... si ya se ve... para que se vea la sufre... Es que yo digo... Si... ¿Para qué crecemos? No, lo que es... Vamos a hablar... Lucía... Y Pedro... De fin ya tenemos... la... la... la extensión... ¿Qué? Con lo que estamos diciendo... No la tenemos cerca... No, no... Son varias cuarentas... ¿Voy a hacerle la costa? No, no... Estamos de una vez de acuerdo... haciéndose... una vez... o sea... lo robamos... no, no... No, no... Lo robamos ahorita... pero luego... no lo vamos a leer... Por eso... Bueno... Porque va a quedar aquí escrito... que ya está utilizada... pero luego... No, no... Lo vas a utilizar como está... o sea... Lo que yo digo... Lo que yo digo... La extensión ahorita... que tiene el templo... o sea... la L... que están diciendo... con los salones... lo que se necesita... realmente... lo que se le está dando... un uso... ya... adentro... que ya nos les va a tocar... eso es lo que va a hacer... por eso... vámosle dando ya... si... si ya nos les va a tocar... si en realidad... el día de mañana... se les va a venir dando... ese terreno... ¿para qué aplazarlo? Sí... 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 Igual ya... cuando se les presenté... el chiquito... el chiquito... ahí ya va a ir... ya van a ver ustedes... el plano y todo... para que vean ya... cómo quedó... asustado... asustado... ok... yo creo que sí... ya nos vamos a hacer el plano... a ver... yo también... yo también... ¿y? yo también... ¿no? ¿no? no... 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 sí... que se le diga... tomándola la barra... cuando tengan... tomándola la barra... si... si... no se ha mencionado... no se ha mencionado... ni la diosesis... si... 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 no... eso sí... eso sí... si... si... ya... porque... porque... está solicitado todo eso... del señor... cardenal... el obispo... bueno... si... si... sí... que... que necesitan... de notar un gasto... de impuestos... los paga cada quien... lo que deba de pagar... por eso... cada quien... deba de pagar... bien... si no debemos de pagar nada... es porque lo tenemos un gasto... si debemos de pagar algún peso... pues lo pagamos... claro... pero cada quien... lo que deba de pagar... en cuestión de impuestos... y de estructuras... la juicura... si... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.